Estadística. Vamos a hacer los parámetros estadísticos más comunes y usuales. Vamos a ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿A pregunta qué? En el número de móviles, vamos a un bloque y preguntamos el número de móviles que hay. En la casa, en uno hay tres móviles, en otro dos, en otro cinco, en otro cuatro, en otro uno, en otro cero. Uno, tres, cuatro, dos. Tres, dos, cero, uno. Cuatro, dos, tres, dos, tres, uno. Lo que hay de veinte casas, voy preguntando, ¿cuántos móviles hay en la casa? Pues hay tantos, hay tantos, hay tantos. Y voy a calcular cuántos móviles hay de media en cada casa. A lo que mido, que aquí es el número de móviles, se le llama xy. Que es la variable estadística. Y lo primero que se calcula es, a partir de la tabla, la frecuencia absoluta. Que es el número de móviles, el número de veces que aparece cada número de móviles. Hay casas que no tienen móvil, que tienen uno, que tienen dos, que tienen tres, que tienen cuatro, y que tienen cinco. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos móviles hay cero? Yo lo hago así. Voy poniendo, tres, me encuentro un tres, porque un palo tiene tres. Cuento un dos, un palo tiene dos. Un cinco, un palo tiene cinco. Un cuatro, un palo tiene cuatro. Un uno, un palo tiene uno. Un cero, un palo tiene cero. Un uno, palo tiene uno. Tres, cuatro, dos. Dos, tres, dos, cero, uno. Cuatro, dos, tres. Dos, tres, uno. Y ahora digo, frecuencia absoluta. Dos, cuatro, cinco, cinco, tres, uno. ¿Cuántos móviles hay en total? ¿Cómo calculo cuántos móviles hay en total? Pues multiplico xy por fy. Cero por dos, cero. Cuatro por una, cuatro. Dos por cinco, diez. Tres por cinco, quince. Cuatro por tres, doce. Cinco por una, cinco. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues este, hay dos casas que no hay móviles, no hay móviles. Hay cuatro casas que hay un móvil, cuatro móviles. Cinco casas que hay dos móviles, diez móviles. Y así. Y en total hay... ¿Quién me ha robado la calculadora? Suma. Cuatro más diez, más quince, más doce, más cinco, cuarenta y seis. Y en total hay... Veinte casas. Pues la media es... Voy a escribir la formulita. La suma de las x y fy, este signo significa sumatorio, partido de la suma de las fy. La suma de esta columna y la suma de esta columna. Cuarenta y seis entre veinte, ¿cuánto es? Dos con tres. Pues hay dos coma tres móviles por casa. Y un casito de uno, rompemos la mitad y le da a tomar. Unos rotos. Unos rotos. Fácil, ¿no? Luego vamos a calcular la varianza. Que primero la vamos a calcular y luego voy a decir lo que es. Se hace la columna x y cuadrado por fy. Que sería multiplicar esta por esta. Porque esta es x y por x y cuadrado por fy. Cero por cero, cero. Uno por cuatro, cuatro. Dos por diez, veinte. Tres por quince, cuarenta y cinco. Ciento cuarenta y dos. Y la varianza tiene esta expresión. Sigma cuadrado, sigma es una letra griega. La suma de las x y cuadrado, fy, partido de la suma de las fy, menos la media al cuadrado. Y esto sería. Ciento cuarenta y dos. Entre veinte, menos. Dos coma tres al cuadrado. Uno coma centiuno. Y de la varianza se saca la desviación típica. Que es la raíz cuadrada de la varianza. Raíz de uno coma centiuno es. Uno coma treinta y cinco. Más o menos. Bueno, pues si se hace un intervalo muy simple que es la media más la desviación típica. Y la media menos la desviación típica. Que esto no lo van a pedir, pero yo lo hago para que veáis para qué sirve la desviación típica. Te sale el número de móviles normal que tiene la gente, más o menos. Tienen desde un móvil hasta tres y medio. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente tiene un móvil, dos móviles o tres móviles. O cuatro móviles. La mayoría de la familia. Y los valores cero y cinco casi no influyen. ¿Vale? La desviación típica es una medida de lo separar que está una población de la media. Si la gente está, si los números están muy repartidos o muy poco repartidos. Por ejemplo, si yo tengo una clase que la media es uno setenta. Y uno mide uno setenta, uno setenta y uno, uno sesenta y nueve, uno setenta y dos, uno sesenta y ocho. Y otra clase, donde la media es uno setenta, pero uno me mide dos metros. Otro me mide uno cuarenta, otro me mide uno noventa y otro me mide uno cincuenta. Aquí la desviación típica es mucho más lenta que aquí. La gente está muy repartida. Hay muchos extremos. Y ahora le vamos a preguntar, Antonio, ¿cómo se calculaba la mediana y eso? ¿Borro? ¿Borro? La moda es la mediana. Ah, la moda. La moda es muy fácil. La moda es la fila que tiene el mayor valor de fake. ¿Vale? Pues sí, esta tiene dos modas. Es bimodal. Esta de moda tiene dos o tres móviles. Y ahora, para hacer la mediana, vamos a hacer lo que me enseñó Antonio Lleguer. Yo nunca la he pensado así. La mediana se calcula haciendo una columna que era frecuencia acumulada. Que se calcula. Tú pones el dos aquí, de la F. Y va sumando. Dos más cuatro, seis. Seis más cinco, once. Once más cinco, dieciséis. Dieciséis más tres, diecinueve. Y diecinueve más uno, veinte. ¿Tú haces los porcentajes, Antonio, no? ¿Cómo se calculan los porcentajes? ¿Cuántas veces eso hay? Veinte. Veinte. Sería veinte, a cien, como dos, es a X. Dos. Por veinte. No, espérate, espérate. Dos por cien entre veinte. Eso significa que esos son el diez por ciento. Seis por cien entre veinte. Treinta por ciento. Once por cien entre veinte. Cincuenta y cinco por ciento. Dieciséis por cien entre veinte. Oseenta por ciento. Diecinueve es el noventa y cinco por ciento. Y veinte es el cien por ciento. Entonces, la mediana es el primero que se pasa del cincuenta por ciento. Primero que se pasa. Pero que pasa del cincuenta por ciento. Que es el dos. La mediana es dos. Pero hay otra forma de hacerlo que es la que van a explicar ustedes este año. ¿Qué es esta? Borro esto. Si os dan una lista de números, yo voy a poner la misma lista. La ponéis a ordenar. Ahí. Dos cero. Cuatro uno. Cinco dos. Cinco tres. Tres. Tres cuatro. Y un cinco. O, tenéis que quedar la mitad de esa lista. Como hay veinte personas, se pone N que es veinte. Y se divide entre dos. Diez. Y busco en la lista la posición diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y la mediana es, como un número par de números, el que queda aquí en medio. Como no hay un número en medio, se hace la media de los dos. Dos. Que es lo mismo que hemos hecho así. ¿Y cuál es más fácil y más rápido? Más fácil y más rápido es subirte a la azotea y tirarte. Ya. No te hay que hacer más. No es la vida. No hay que buscar las cosas. Más fácil y más rápido. Si la forma de trozo de esto es que uno de los dos centros de uno no va a pasar a otro. Sí. Y te va a decir, hoste, que he visto él. Y te vas a aprender y te vas a poner más notas. Y te vas a poner más rápido y te vas a poner más rápido y te vas a poner más rápido.